Bueno, y después de que Blanquita se dejó bañar, yo también me bañé porque me volvió miércoles. Pero mire esa muñeca, ¿qué pasó? En un minuto se volvió a ensuciar. Lo que pasa es que los chiquitos, vea, se volvió a ensuciar. Lo que pasa es que ellos, como son de la calle, pues... Pero bueno, al menos se les dio un buen baño y su pielecita está bien y todo. No, es que está bien. Se puso a jugar con algún perrito. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi bebé? Ahí está una alquita. Bueno, al menos la pudimos ver hermosa, más blanquita que blanquita. Ya le decía negrita porque estaba más negrita. Hola, mi amor, lindo. ¡Hola, mi preciosa! Que huele a mortecina, mano. Ay, está toda linda. Bueno, ya quedó bien. Vamos a ver hasta dónde nos acompaña.